Es un día especial para las personas que tienen trastorno del espectro del autismo. Un año más piden más comprensión por parte de la sociedad y ayudas. En Madrid están diagnosticadas unas 5.000 personas. Toni tiene 9 años, no ha conseguido desarrollar un lenguaje verbal y se comunica por signos. ¿Qué quieres? ¿Más patatas? Sí. El autismo afecta a uno de cada 150 nacidos. Reconocer los primeros síntomas no es fácil, aunque sí fundamental para aplicar las terapias necesarias. Nos damos cuenta que oía porque cuando había anuncios en la tele salía corriendo a verlos, pero luego se aisló. Nos damos cuenta que Teo deja de decir palabras que antes decía con sentido, deja de mirarnos a la cara y deja de prestarnos atención. El autismo es un trastorno neurobiológico que afecta al sistema nervioso central y que produce problemas en la comunicación, en la socialización y en la conducta de las personas. Javier, que no articulaba palabra, ahora con ayuda está estudiando segundo de primaria. Y todo se introduce de forma visual, de forma multisensorial, con el ordenador, con la televisión, en papel, trabajo en mesa. Su pasión, el fútbol. Del Atlético de Madrid, Falcao, Leo Messi, Cristiano. Las familias se quejan de que apenas reciben ayudas sociales. Nada, nada. En nuestro caso ni siquiera de la ley de la dependencia porque se ha paralizado todo y no recibimos ninguna ayuda. En España hay más de 200.000 personas diagnosticadas con autismo. En la Comunidad de Madrid, unas 5.000. Hoy sus familias piden más comprensión y ayuda.